El cerro que ven allá, en ese cerro habita el demonio, y los moradores, los locales de este lugar, saben de ello. Les voy a mostrar, de hecho, ya hace bastante tiempo hice un video de este lugar, pero hoy día les quería mostrar y explicarles algunas cosas más. En la parte de allá es donde un tío mío se encontró con el demonio, un tío que es curandero. Entonces, él logró escaparse del demonio y vino corriendo por este puente. En un ratito les voy a mostrar más. Miren, la carretera ha debido venir por el medio del cerro. Para este lado hay una gran catarata, un enorme cerro. En tiempos de lluvia cae mucha agua por ahí, pero ahora no hay nada. Entonces, esta curva que ven ustedes acá, esta curva no debió estar. Esta curva se hizo porque no se pudo derribar este cerro. No se pudo. Muchas máquinas se malograron. Una persona se fue al más allá, en este lugar, un maquinista, y nunca pudieron derribar este cerro. Ya, miren, acá en este lugar es donde se encontró el tío mío con el demonio. Mi tío venía por el lado de allá y acá es donde lo interceptó el demonio. Y le dijo, ¿a dónde vas? Mi tío le dijo, ¿por qué quieres saber? Vamos, viene un carro, viene un carro. Un ratito, un ratito. Le voy a explicar un ratito. Oh. Oh. Entonces, a ver, un ratito. Porque obviamente es una motocar y hace bulla. Y ahí se van los quijunas, ¿ve? Ahí está. Eso, eso, eso. Esto, esta es la carretera que hay ahora. Entonces, el demonio le dice, este, ¿a dónde vas? Y mi tío ya, obviamente, presintió algo. Como él es curandero, le dice, ¿por qué quieres saber? Y el demonio agarra y le quiere dar la mano. Cuando mi tío ve la mano, era una mano peluda, con unas uñas enormes, unas uñas largas. Entonces, le dijo, yo ya sé quién eres tú. Tú eres el Satanás, tú eres el demonio. Pero no me vas a hacer nada, porque yo estoy con mi Señor, con Jesús. Y agarró y ¡vum! En eso, se da la vuelta y cuando él empieza a correr, ve que el demonio también gira. Y le ve una tremenda cola, una tremenda cola. Entonces, el tío... Vamos, vamos, vamos para allá, vamos para allá. A ver. Entonces, el tío empezó a correr por acá. Empezó a correr por acá. Él corría y corría y corría, sin mirar atrás. Logró atravesar este puente. Y de este lado... ¡Quieto! De este lado, empezó, agarró piedras y empezó a tirarle. Y le dijo, sígueme si puedes. Obviamente, lo estaba retando, ¿no? Que si hubiese querido el demonio, claro que lo alcanzaba. Pero mi tío siempre anda con sus protecciones, como es curandero. Entonces, el demonio se detuvo allá. Y, obviamente, el tío se escapó y se fue corriendo para la parte de atrás, para su casa. ¿Ok? Entonces, este cerro nunca se pudo derribar. A las 12 de la noche es muy peligroso. Yo, cada vez que paso o regreso, de repente, de alguna cabalgata con mis amigos, mi caballo siempre para las orejas acá. Como que parece que viera algo. De hecho, los animales ven más allá de lo evidente. Y, este, mi caballo siempre empieza a relinchar, como hace un ratito estaba relinchando. ¿Ok, amigos? Entonces, miren. Este cerro se debió derribar. Se debió venir abajo con las máquinas. Incluso por arriba todavía hay sitio, hay huellas por donde fueron las máquinas. Pero nunca se pudo derribar. Incluso un maquinista acá dejó de existir. Ninguna máquina pudo derribar este cerro. Y es por eso que la carretera se hizo por el borde. Hay una curvita ahí, si pueden apreciar. Se hizo por el borde del cerro. No se pudo derribar. Ok, amigos. Yo me estoy yendo al pueblo. Se dice acá, a mi provincia de San Marcos. Y quise hacer este pequeño video para explicarles un poco sobre este cerro. Donde todos los locales, todos los moradores saben que ahí habita el demonio. Esto fue Historias, Leyendas y Misterios. Gracias por ver el video.